Buenas tardes. Gobermanos mayores, por favor, que se vayan aproximando al altar mayor. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, despacito arriba, eh! ¡Venga, despacito arriba, despacito! ¡Vamos arriba! ¡Venga, despacito arriba! ¡Venga, despacito arriba! ¡Venga, despacito arriba! ¡Venga! ¡Venga, despacito arriba! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y avanzando. Gracias. 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 Gracias.